¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lexi y en este directo vamos a comentar el Pokémon Presents de hoy 27 de febrero, día de Pokémon de 2024. Me quedé bastante contento después de esta presentación y vais a ver por qué. Vamos a comenzar ahora mismo. Con el Pokémon Presents. Parece ser que los Unown se han confundido un poco al intentar escribir Pokémon Presents y este ha sido el resultado. A ver... E-C-O-P-E-O-N-S-P-E-T-R-N-S-P-E-T-R-N-S-M... Básicamente es lo que han puesto en lugar de Pokémon Presents... Hola a todos, soy Ishihara de la compañía de Pokémon. Hoy, 27 de febrero, es el día de Pokémon. Este es el día en que los Pokémon Red y Pokémon Green Games fueron primeros lanzados en Japón. El día de Pokémon, que comenzó con la simple gracia de colectar, negociar y batallar, y los Pokémon Red y Pokémon Green Games han expandido para encajar en tantos aspectos, y para dormir. Continuaremos desafiando a nosotros para crear nuevas formas de disfrutar Pokémon, y esperamos que sigan tus aventuras con nosotros. Hoy vamos a traerles todas las nuevas noticias sobre Pokémon, incluyendo nuestros nuevos títulos. Mr. Utsunomia, por favor, hazlo. Hola, soy Utsunomia, de la compañía de Pokémon. Espero que todo el mundo haya disfrutado su aventura en Pokémon Scarlet y Pokémon Violeta hasta ahora. Buenos juegos sacados de prisa y corriendo, y por ello, con un montón de errores, pero no lo voy a negar, Pokémon Scarlet y Púrpura tuvieron muy buena historia. Y eso que no me he jugado todavía al DLC. Pues aquí vamos a tener los siguientes eventos de Tera Incursiones para Pokémon Scarlet y Púrpura. Del 28 de febrero, justo mañana, al 5 de marzo, Tera Incursiones de 7 estrellas de Vino Sol Inbatible de Teratipo Tierra. Luego, del 6 al 12 de marzo, Tera Incursiones de 7 estrellas de Blastoise Teratipo Acero. Y, por último, del 13 al 17 de marzo, Tera Incursiones de 7 estrellas de Charizard de Teratipo Dragón. Pero este evento de Charizard de Teratipo Dragón ya lo hicieron en su momento en diciembre de 2022. Esto va a ser una repetición de dicho evento, básicamente. que va a venir justo después del evento de Vinosaur y del de Blastoise. Los cuales se hacen por primera vez, pero... Como este de Charizard es básicamente una repetición... Es que no me había fijado que justo han puesto aquí el aviso. Como es una repetición de un evento que ya se hizo, como es el mismo Charizard de Inbatible al que nos enfrentamos en 2022, si ya se ha atrapado durante una de esas dos veces que el evento tuvo lugar, pues en la misma partida no podrá volver a atraparse. Los jefes de Tera Incursiones de 7 estrellas solamente pueden atraparse una vez por partida, pero pueden continuar haciéndose Tera Incursiones de estos Pokémon para farmear recompensas, como por ejemplo Teralitos. Pues en caso de que os perdieseis los eventos que hubo de Charizard de Inbatible a finales de 2022, del 13 al 17 de marzo tendréis otra oportunidad. Y del 28 de febrero al 5 de marzo podréis hacer las Tera Incursiones del Vinosaur Inbatible y luego del 6 al 12 de marzo las Tera Incursiones del Blastoise Inbatible. Y luego está esa oportunidad para conseguir a Charizard de Tera Tipo Dragón, si no lo conseguisteis en su momento. Bueno, pues continuamos. ¡Muy buenas, Raúl! Justo mañana comienza el de Vinosaur, el primero en la Pokedex de los tres iniciales. Noticias sobre juegos ya existentes. Ya disponibles, mejor dicho. Pokémon GO. Aún le doy a este juego cuando hay eventos. Un evento de colaboración con Pokémon GO está en su camino. Pikachu con gorra de capitán y placaje eléctrico. Esto es interesante. Esto es interesante. ¿Cerulets? Bueno, por supuesto, la pre-evolución Charcadet. Ah, y aparecen Pikachu, Eevee, Bulbasaur, Charmander y Squirtle con un gorrito de fiesta en Pokémon GO. Hoy, durante el día de Pokémon. Pero espera un segundito. Es que tengo aquí una pequeña confusión con esto. A ver. Esto solamente ha durado el día de hoy. Es que está el ratón en el ojo, tío. Está viendo como quiere. Por hoy tenemos esto. Por hoy tenemos esto. Por hoy tenemos esto en Pokémon GO. Por hoy tenemos esto en Pokémon GO. Por el momento, Pikachu e Eevee no pueden... Por hoy tenemos esto en Pokémon GO. Pikachu e Eevee con ese gorro de fiesta, por el momento, al menos, no pueden evolucionar en Pokémon GO. En cambio, los tres iniciales de canto, sí. Bueno, Bulbasaur, Charmander y Squirtle porque, en teoría, Pikachu e Eevee también son iniciales de canto. Pikachu lo es desde Pokémon amarillo y también pasó a serlo Eevee con la salida de Pokémon Let's GO Pikachu e Eevee en 2018. Pero bueno, que Pikachu e Eevee con ese gorrito, al menos por ahora, no pueden evolucionar en Pokémon GO. Los otros, en cambio, pues sí. Y este evento va a ser más adelante, en marzo. He leído en Cerebi que va a durar del 5 al 11 de marzo. Y aquí algunos detalles del evento. Como, por ejemplo, la aparición de Charcalette y sus evoluciones, Ceroulet y Armarouge en Pokémon GO. Sí, solamente ha durado 12 minutos este Pokémon Presents, Raúl, pero... Está interesante. Tú buenas, Nat. ¿A ti no te ha gustado? A mí, al menos, me he dejado tranquilo. ¡Y hablando de tranquilidad! ¡Justo ahora! El anuncio de Pokémon Sleep. Bueno. El Pokémon Sleep, la verdad, es que no me interesa mucho. Aún así, esta noticia sí les habrá podido alegrar el día a quienes les interese este juego. A mí es que los spin-offs de Pokémon, especialmente para móvil, pues no me llaman tanto. Raikou llegará en marzo a Pokémon Sleep, y más adelante lo harán también Entei y Suicune. Y aquí unos regalos por iniciar sesión. Hasta esta fecha, las 6 y 59 de la tarde, horario UTC del 30 de abril. 10 pokegalletas y 1000 diamantes. Lo siento, es que de Pokémon Sleep no controlo. No me llama ese juego. Pokémon Master Sex. Pues tampoco me interesa mucho. Pero vamos, aquí dejo el anuncio para quien le interese. Recuerdo ese idiota. Aunque este juego... Ya lo digo, no me llama. No, al Colosseum no jugué, pero sí jugué a Pokémon XD y tengo ganas de jugarme al Colosseum. Bueno... Luego más adelante hablaremos de eso. Luego más adelante hablaremos de eso. Ahora... Vamos con lo que está apareciendo ahora mismo en pantalla. Ahora sobre Pokémon Café Remix. De nuevo, otro spin-off de Pokémon que no me llama. Es que Colosseum o XD, como eran más parecidos a la saga principal, me imagino que por eso, y también porque estaba bastante interesante lo de los Pokémon oscuros, pues me llaman bastante. No pude jugar al Colosseum, pero al XD sí, y me encantó. Y tengo ganas de jugarme al Colosseum también. Pero por ejemplo, Mundo Misterioso o juegos como estos, pues no me llaman tanto. Pokémon Unite. Bueno, esto... Es básicamente un MOBA. No por nada lo llaman Pokélon. Esto no me va en absoluto, pero bueno. Y aquí tenéis esta noticia. Miraidon, Falinks... Y Cerulets. Vale. Miraidon ya está disponible. Justo desde hoy. Y luego de eso... En abril llegará Falinks y más adelante Cerulets. Para quienes os interese el Pokélol... Pues esta noticia. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Now. Ahora es el anuncio de un juego de cartas para móvil. La verdad... A mí lo de conseguir cartas en un juego virtual no me llama mucho, sinceramente. Yo prefiero conseguir las cartas en formato físico, básicamente. Aunque bueno, es verdad que algunos de estos juegos para jugar de manera virtual a juegos de cartas, pues sí que te pueden valer para testear una carta, para probar a ver cómo funciona de una manera más sencilla y si te convence luego la puedes intentar adquirir en la vida real porque algunas cartas para juegos de mesa pueden salir un poco caras. Pero bueno, es que por lo general no me llaman mucho los juegos virtuales de cartas por eso. Yo prefiero las cartas físicas, pero también es cierto que pueden tener sus momentos divertidos. También pueden tener sus momentos divertidos, eso no lo niego. Aunque también os digo una cosa, el juego de cartas de Pokémon me va más para coleccionar. Y en formato físico. Jugar no me va tanto. Por eso no es que me llame mucho este juego. Pero bueno, los que seáis muy fans del juego de cartas de Pokémon, pues tal vez os interese también jugar en vuestros móviles a las cartas. Aunque no las tengáis en físico. Un regalo de ferropolilla en game. ¿Hasta cuánto dura Raúl? Bueno, estos efectos no están mal. Estos efectos no están mal. Si sois fans del juego de cartas de Pokémon, esto os podría interesar. Yo es que soy más bien coleccionista. Y ponerme también a coleccionar cartas virtuales, como que no me llama mucho. Tal vez si fuese más jugador que coleccionista, pues podrían interesar más los juegos virtuales de cartas. Pokémon, juego de cartas coleccionables, Pocket. Abre dos paquetes al día sin coste alguno. Eso está interesante. Disponible en 2024. Este va a llegar este año. Casi 30 años, ¿eh? Casi 30 años. Ahora en formato digital. Creatures Inc. Los creadores del juego de cartas coleccionables de Pokémon. Y Dena. Los compañeros en el desarrollo de Pokémon Masters X. El director ejecutivo de Creatures. Hola a todos. Soy Yuji Kitano de Creatures Inc. Quiero empezar a agradecer a todos por disfrutar del juego de cartas de Pokémon. Con el Pocket de cartas de Pokémon, Como coleccionista, esto ya me gusta más. Están trabajando duro en digitalizar cartas. Cuando desarrollamos las cartas físicas, nos tratamos de agradecer a tomar cuidado con nuestra calidad de papel, color, y el proceso de pintura. Y el proceso de pintura. Y el proceso de pintura. Desde que este juego usa dispositivos móviles, en lugar de papel, Nosotros nos tratamos de expresar esa importancia en nuevas formas, que solo es posible digitalmente. Como usar las características de la pantalla, para mostrar los colores brillantes y efectos estilosos. Una manera de hacer esto es con las cartas imersivas, que dan a los jugadores la experiencia de descargarse en el mundo del juego de cartas. Una partida rápida. Bueno, también puede servir para aprender a jugar al juego de cartas. Si no controláis mucho de los juegos de cartas, tal vez este juego digital pueda servir como inicio, antes de ponerse a reunir cartas físicas, si quede uno participar en torneos físicos en la vida real. Así que puede estar interesante por eso. No para mí en concreto, pero para quienes jueguen aparte de coleccionar, pues sí. Vale, hasta el 22 de marzo o hasta el fin de existencia. A estructura lo del ferrojolilla de regalo en game. El último vídeo. El último vídeo. A ver qué escriben ahora los unos, Parece que se han vuelto a equivocar. Vale, están poniendo soe y ue. No sé muy bien si es que se han vuelto a equivocar o si tal vez sea una palabra en japonés y por eso no la entiendo. No lo sé. Espera, igual Pikachu está haciendo de letra. No sé muy bien, para mí que se han vuelto a equivocar los unón. Y ahí llega el unón interrogación. Es justo como estoy yo ahora mismo. ¿Qué demonios querían decir antes los unón? Y tal vez Pikachu junto a ellas. ¿Qué demonios querían decir antes los unón? Aquí llega lo bueno. Top secret. Plan de desarrollo urbanístico, ciudad. El sueño de una hermosa convivencia entre humanos y Pokémon. ¿De qué región son estos Pokémon? Y esa torre. Sí, amigos. Regresamos a Kalos. Por fin volvemos a ver algo de Kalos. Ciudad Luminalia. Ahí está. Ciudad Luminalia. Un plan de desarrollo urbanístico. Leyendas Pokémon. Zeta. A. Lanzamiento simultáneo en todo el mundo en 2025. Solamente por esto. Solamente por ver que el siguiente juego cercano a la saga principal de Pokémon, porque esto es más bien un spin-off, pero bueno, es bastante más cercano a la saga principal si va a ser como en Leyendas Pokémon Arceus. Solamente por ver que lo anuncian para 2025, simplemente por eso, me quedé muy tranquilo al ver este Pokémon Presents, porque yo realmente deseaba de todo corazón que no sacasen otro juego de prisa y corriendo este 2024 y al final fuese un completo desastre. Por suerte lo anuncian para 2025 y yo, por lo que he visto, confío en que puede ser un buen juego. Este sí puede ser un buen juego. Hubo muchos rumores de que podría haber remakes de Tesella, incluso unas filtraciones de unas imágenes de supuestos remakes de Tesella, con personajes al estilo Chibi por el mapa. Sí, ya lo sé, que Pokémon desde el principio fue Chibi, sí, sí, lo sé, pero no en 3D. En 3D, el Chibi, como yo dije varias veces, cuando iban revelando información nueva sobre Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, juegos que utilizaron el Chibi en 3D, pues no se ve tan bien. Cuando se enfoca tantísimo al personaje Chibi, por ejemplo, justo antes de un combate, y justo al comenzar el combate, el personaje ya deja de ser Chibi. Sinceramente, creo que eso no queda bien. Pero bueno, al final en este Pokémon Presents no revelaron nada de eso y sinceramente me alegro. Algo así, pues, me hubiera decepcionado bastante. Y más aún si lo hubiesen anunciado para este año, pero por suerte no lo han hecho. Por suerte anuncian un Leyendas Pokémon para 2025. Y como leí en Twitter que estuvo poniendo mi amigo Beck, tal vez este Leyendas no sea del pasado, como Leyendas Pokémon Arceus, en el cual pudimos conocer Hisui, el antiguo sino, tal vez, este juego sea futurista. Plan de desarrollo urbanístico en Ciudad Luminalia. Esto me suena más a juego futurista, más que a un juego que nos pueda contar el pasado de Kalos. Y yo creo que podría estar bien. Podría estar bien. Es que Kalos, la verdad es que dejaba que desear en cuanto a historia. Porque tenía unas cuantas cosas muy interesantes. Por ejemplo, el pasado de AZ. Sin embargo, podrían igual haber mostrado más cosas. Con esas partes interesantes creo que se quedaron un poco cortos y tal vez no fueron muchas partes muy interesantes. Tenía unas cuantas cosas bastante destacables ese juego, pero aún así creo que quedó bastante mejorable y hubo bastantes cosas que se echaron en falta, como, por ejemplo, tutores de movimientos. Y que se contase un poco más el trasfondo de cigarte, por ejemplo. Así que, diez años después de la salida de Pokémon X e Y, que salieron en octubre de 2013, y ahora a principios de 2024 anuncien por fin algo relacionado con Kalos, después de que en todo este tiempo no hubiese remakes ni nada, creo que ha sido una buena idea. Porque tal vez este Leyendas pueda completar esos aspectos que, en mi opinión, le faltaron a Pokémon X e Y. Y aparte, como va a llegar en 2025, tiene menos pinta de que vaya a salir deprisa y corriendo como Escarlata y Púrpura, que a día de hoy siguen siendo un desastre con bajadas de FPS y errores. Bueno. Voy a leer un poquito lo que habéis comentado. Este probablemente no se caiga a trozos como Escarlata y Púrpura, porque es que esos juegos los sacaron deprisa y corriendo, pero con este parece ser que van a tomarse un poco más su tiempo. Viendo cómo resultó en Leyendas Pokémon Arceus, tengo confianza en que este juego tire mejor que Escarlata y Púrpura, es que lo siento. Pero esos juegos los sacaron deprisa y corriendo, a trozos, siguen dando problemas, porque es que encima, al ir sacando actualizaciones, parece ser que no hacían las debidas pruebas de regresión, y al arreglar unas cosas, fastidiaban otras, y a día de hoy el juego pues continúa yendo como va. En fin. Se saltaron la quinta generación, pero es que de la quinta generación ya tenemos dos juegos. Perdón, de quinta generación de serie ya tenemos dos juegos. Tenemos la historia de blanco y negro y luego la historia de blanco y negro 2. Y yo cuando pensaba que a lo mejor podían sacar un remake de Tessel y estaba pensando, pero ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer un remake de blanco y negro 1? ¿Un remake de blanco y negro 2? ¿Van a combinar ambas historias? ¿O van a crear una tercera parte? Yo, la verdad, creo que intentar unir un poco ambas historias no quedaría mal en todo. Pero bueno, yo creo que Kalos estaba más en necesidad de un remake, porque Pokémon por fin llegaba a la 3DS en 2013 y al final el juego se quedó un tanto corto. Y yo creo que este Leyendas podría estar bastante interesante. ¿Este año no va a haber juego de Pokémon? Bueno, sinceramente, con las chapuzas que han hecho últimamente creo que es mejor que se tomen su tiempo. Porque es que ahora mismo en la Switch tenemos Espada y Escudo. Pokémon, Diamante, Brillante y Perla, Reluciente, aunque los mataron muy rápidamente, como destacó mi colega Scarf, sacando dos meses después Leyendas, Pokémon Arceus, a principios del 22 y luego a finales de ese año Escarlata y Púrpura. Y bueno, luego las chapuzas que fueron Escarlata y Púrpura, para los cuales sacaron un DLC en los últimos meses del año pasado, 2023. Creo que con ese DLC de Escarlata y Púrpura se puede tirar por el momento, mientras se toman su tiempo para sacar un juego en condiciones. Este Leyendas Pokémon AZ. Chibi con B quiere decir en efecto eso, lo de Pinipón, que los personajes tengan el cuerpo chiquitito y la cabeza grande. Pues eso al principio quedaba bien en Pokémon, pero luego en la sexta generación, al comenzar el 3D, pues ahí no hubiera quedado también el Chibi. Bueno, miento. Miento porque, por ejemplo, Pokémon Colosseum y Pokémon XD, de tercera generación, también eran más bien en 3D, y ahí los personajes no eran chibis. Sinceramente, yo creo que esos juegos hubieran perdido bastantes puntos si hubiesen puesto personajes chibis. Sí, es eso que digo yo. El Chibi 3D se ve terrible. Es que en 2D no queda mal, pero en 3D, cuando se enfoca tantísimo la cámara en el personaje, causa efectos que a mí no me convencen nada. Y eso fue un problema en el remake de Diamante y Perla, que tenía sus puntos positivos como el nuevo subsuelo, pero entre que salió deprisa y corriendo. Y por ello, con unos cuantos errores, aparte de que salió a trozos que lo tuvieron que completar a actualizaciones, eso le hizo que perdiese bastantes puntos. De lo contrario, si no lo hubieran hecho con lo del Chibi, y lo hubieran sacado un poco más en condiciones, creo que hubiera sido un remake bastante bueno, porque lo del Parque Hansa también me gustó. Igual manejamos a Lissonne. Bueno, se supone que vive en la historia de Pokémon X. Sería gracioso volverlo a ver. Bueno, la quinta generación... Es que yo creo que quedó completa, pero bueno, también apetece tomar las viejas generaciones y adaptarlas un poco a lo actual, gráficos, mecánicas y todo eso. Pero creo que eso lo necesitaba más Kalos, aunque saliese poco después que Tesenia, por lo que he comentado. Considero que quedaron un tanto escuetos, Pokémon X e Y. Sí, yo espero que con este juego lo consigan hacer bien. Como se van a tomar más tiempo, tengo más confianza en ello. Bueno, Escarlata y Púrpura con DLC incluido por 60 euros en game. ¿Hay alguna oferta? Eso podría estar interesante para pillarme en Escarlata, pero es que te lo digo en serio. Teniendo en cuenta cómo continúa funcionando a día de hoy el Pokémon Púrpura, es que hasta reconsidero lo de pillarme el DLC para ese juego. Así que pillarme la otra versión con su DLC, pues la verdad ahora mismo no es lo que más me llama, para ser honesto. Yo creo que le han querido ver a esto el lado comercial más de la cuenta y yo supongo que también las empresas tendrán que generar todo el dinero que puedan con lo que están haciendo. Pero si lo estás haciendo a costa de que cuando vas a sacar un anuncio sobre las novedades para ese año, la gente esté preocupada porque termines haciendo una chapuza y desea fuertemente que pospongas la salida de esos juegos con tal de que los saques en condiciones, pues no sé. Es posible que consigas muchos ingresos, pero lo de que tu audiencia esté tan descontenta, no sé yo si valga tanto la pena. Por conseguir el dinero un poco antes, sacar los juegos en esas condiciones, la verdad. Es que en serio, yo... Cuando estaba comenzando con mi canal actual de YouTube a finales de 2012, en aquel entonces estaba bastante motivado con Pokémon. Es cierto que para entonces, por ejemplo, había dejado el competitivo, pero se notaba bastante cuando me ponía a hacer vídeos de Pokémon el gusto que yo tenía por la saga. Y se siguió notando a lo largo de los años. Es cierto que a veces influía un poco en mi manera de comentar el estado de ánimo. Hubo épocas difíciles por aquel entonces. Y es verdad que entonces no comentaba tan bien, pero luego con el tiempo, cuando ya iba haciendo mejores comentarios, yo creo que se me notaba bastante lo motivado que estaba con Pokémon. Sin embargo, cuando estuve haciendo la serie de Pokémon Escarlata y Púrpura, pues ya se me estaba notando bastante más descontento con la saga por la dejadez que habían tenido con ese juego. Y en varias ocasiones tuve que padecer a consecuencia de los bugs que tenía. Que a veces eran frustrantes, pero en otras ocasiones, no lo voy a negar, rozaban lo cómico. En fin, pues... Aparte de las noticias que hemos visto para los juegos que ya están disponibles, unos cuantos eventos que ya tienen lugar y otros que lo van a tener dentro de poco, como habéis visto a lo largo de esta presentación. Tenemos también este evento para Pokémon Escarlata y Púrpura de traincursiones de nivel 7, que va a comenzar mañana con Vinosaur. Y luego, dentro de unos cuantos días, le tocará a Blastoise y finalmente, días después, a Charizard, que ya estuvo a finales de 2022. Y aparte de todo esto, pues tenemos el anuncio de este juego nuevo que va a llegar en 2025. Y por las pintas que tiene este tráiler, teniendo en cuenta este plan de desarrollo urbanístico, pues probablemente también se trate de un remake futurista, como destacó mi amigo Beck, y sea lo contrario de Leyendas Pokémon Arceus. En ese juego, veíamos Sino siglos antes de la historia de Diamante y Perla, o debería decir Diamante Brillante y Perla Reluciente, porque en la biblioteca de Ciudad Canal se puede ver un libro sobre la leyenda del océano, narrando como el protagonista de Leyendas Pokémon Arceus consigue encontrarse con Manaphy, básicamente. Pero bueno, que viajábamos al pasado de la región de Sino, entonces Hisui. En cambio esto pues parece ser lo contrario, parece ser una secuela de Pokémon X y Y. Y sinceramente, como ya he dicho antes, creo que hacía más falta un juego de Kalos que un juego de Teselia ahora mismo. Creo que va a salvar bastante la región. En fin, pues poco más que comentar. Deciros que ya han abierto el sitio web para este juego que han anunciado. Aquí lo tenéis. Leyendas Pokémon ZA. Leyendas Pokémon ZA, la nueva y ambiciosa entrega de la serie de videojuegos llegará a todo el mundo de forma simultánea en 2025. Y aquí enlazan el tráiler. Hay una nueva aventura esperándote en Ciudad Luminalia, donde está en marcha un plan de desarrollo urbanístico que convertirá la ciudad en un lugar perfecto para humanos y Pokémon. Esperamos que tengas ganas de descubrirla. Pues... En ese caso es posible que este juego se limite bastante a Ciudad Luminalia, al igual que Leyendas Pokémon Arceus se limitaba bastante a Villa Jubileo, actualmente conocida como Ciudad Jubileo. Pero de ser así me imagino que se podrán explorar distintos paisajes con Pokémon. no sé, por el momento esto es lo que se ha mostrado. Yo la verdad espero que este sea un buen juego porque puede salvar bastante la región de Kalos o por el contrario o podría ser una completa decepción y fastidiar por completo Kalos. Porque Pokémon X e Y en mi opinión tienen bastantes cosas salvables pero si sacasen un segundo mal juego de Kalos va a ser definitivamente considerada por los fans la peor región pero bueno por las pintas que tiene esto yo confío en que pueda ser un buen juego. Bueno, por ahora habrá que ir pensando en los eventos para los juegos ya disponibles como por ejemplo este de Tera Incursiones de Pokémon Escarlata y Púrpura tendré que irme preparando para hacer mis vídeos sobre estos eventos de Tera Incursiones ya tengo un buen arsenal de Pokémon para las Tera Incursiones de nivel 7. Vinosaur Inbatible Tera Tipo Tierra Blastoise Inbatible Tera Tipo Acero y Charizard Inbatible Tera Tipo Dragón Pues bueno en 2025 tendremos Leyendas Pokémon AZ en todo el mundo. Ahora me imagino me imagino que a lo largo del año irán sacando novedades acerca de este juego por el momento el hecho de saber que es menos probable que saquen un juego deprisa y corriendo me ha tranquilizado bastante y ahora solamente espero que con las noticias que vayan sacando me lleve más alegrías que disgustos. bueno no puedo ver el futuro así que tampoco puedo asegurar nada. Leyendas Pokémon Arceus es el mejor juego que han sacado desde los remakes de Sinnoh a pesar de que no te gusten los combates de furia. bueno lo de mejor o peor eso puede también depender un poco del gusto de cada uno pero si hablamos de lo bien o mal que está hecha una cosa definitivamente Leyendas Pokémon Arceus estaba mejor hecho que los remakes de Sinnoh y también que Pokémon Scarlata y Púrpura porque estos últimos juegos es que de salida parecían una beta. y Diamante Brillante y Perla Reluciente estaban al borde de lo mismo. Menos mal que por el aprecio que yo le tengo a la región de Sinnoh pues aún así pude disfrutar bastante mi aventura en Pokémon Diamante Brillante. Aún así me tuvo descontento la dejadez que tuvieron para sacar unos juegos a trozos la verdad a pesar de que la aventura se me hiciese disfrutable. Pero sí que Leyendas Pokémon Arceus estaba bastante más pulido que los últimos juegos de Pokémon. Creo que desde Espada y Escudo las cosas fueron a peor la verdad. Espada y Escudo aunque fuesen en mi opinión bastante mejorables yo los disfruté bastante y sinceramente creo que en aquel entonces Pokémon todavía estaba bien. pero luego con lo de sacar remake de Sinnoh de prisa y corriendo y luego acelerarse tanto para sacar Escarlata y Púrpura yo creo que con eso ahí fue donde la fastidiaron más. Pero bueno tal vez con este juego retomen el buen camino. tal vez con este juego las cosas vayan un poco mejor en Pokémon. Por el momento tengo que decir que después de este Pokémon Presents me he quedado bastante contento. Mis expectativas no eran nada buenas y al final me terminó sorprendiendo para bien. Así que una buena presentación. Algo que muchos fans destacaron sobre Leyendas Pokémon AZ fue el regreso de las Mega Evoluciones. Este fenómeno se echa de menos desde Pokémon Espada y Escudo. Así que estaría bastante bien traerlo de vuelta en este juego. Y teniendo en cuenta que en Kalos introdujeron el fenómeno de las Mega Evoluciones en caso de que Leyendas Pokémon AZ vaya a ser en efecto una secuela de Pokémon X e Y y tiene pinta de que así va a ser tendría bastante sentido que metiesen nuevas Mega Evoluciones y eso podría ser bastante interesante. Lo hicieron en su momento con Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha que salieron al año siguiente de Pokémon X e Y. en 2014. Por el momento tenemos poca información sobre este juego es obvio acaban de anunciarlo pero tengo bastantes ganas de que vayan sacando novedades porque me ha parecido bastante interesante la idea. En fin ¿qué os ha parecido este Pokémon Presents? ¿Os ha parecido interesante lo que han anunciado para los juegos ya disponibles? ¿Os parece interesante este Leyendas Pokémon AZ que han anunciado para 2025? ¿Pensáis que tal vez debieron anunciar un remake una secuela o tal vez un Leyendas sobre Teselia? ¿Creéis que igual debieron anunciar un nuevo Pokémon Let's Go? podéis dejarme vuestra opinión en los comentarios en algo creo que vais a estar de acuerdo conmigo ¿Verdad que alegra que hayan anunciado el siguiente juego de Pokémon para el próximo año y no para este después de lo que vimos los últimos años? No me digáis que no En fin Dicho esto voy despidiendo este vídeo Espero que os haya gustado y hasta la próxima